La vida sigue igual sin ti Al final, la vida sigue igual a lo Al final, la vida sigue igual sin ti Al final, la vida sigue igual a lo Sigue igual, sigue igual, sigue igual Al final, no voy a sufrir por ti, al contrario, tú vas a llorar por mí Antes estaba triste, ahora estoy feliz Tú fuiste la que te fuiste, quédate por ahí Váyase de ahí, que no estoy en eso Ahora se lo quiero, seso, seso Cero fiscalía, no quiero caer preso Pero gracias a Dios que salí de ese proceso Al final, la vida sigue igual sin ti Al final, la vida sigue igual a lo Al final, la vida sigue igual sin ti Al final, la vida sigue igual a lo Sigue igual, sigue igual, sigo igual, sigo igual, sigo igual Te fuiste de la casa y recogiste los motetes, mmm, la amacate con to los dientes. Ahora soy artista y me veo diferente. Va tener que hacer la fila pa' poder cometer este. El DM explotao en Facebook, burlao, mi WhatsApp troteao en TikTok pegao. El DM explotao en Facebook, burlao, mi WhatsApp troteao en TikTok pegao. Pero aló. Al final, la vida sigue igual sin ti. Al final, la vida sigue igual. Aló. Al final, la vida sigue igual sin ti. Al final, la vida sigue igual, aló. Sigue igual, sigue igual, sigue igual, sigue igual. Yo soy Flow, el de la cosa, el de la cosa. Pixi Que lo que Capitán Aló Aló Fraga Trajo la sopita Pa ligar a los asesores Nigga Graza Club Steve Ferrer Rija y Nari Noche y Barcelona Codo Que nunca se me olvida Bruna Tampana Platin Record Aló Se acabó Porque la vida sigue igual